Hola, muy buenas a todos maqueros y maqueras. Bienvenidos a este vídeo tutorial donde aprenderemos de forma básica los interruptores. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es dónde encontrar los interruptores. Podemos ir al modo evento con el F7, crearemos un evento cualquiera, la harán con doble clic y podemos ir aquí en donde pone conditions, vemos que ponen dos casillas que pone switch. Podemos hacer clic aquí, hacemos clic aquí en los tres puntitos y veremos que aquí ya se nos abrirán lo que es el listado de los interruptores. Por defecto, el RPG Maker 2003 nos da 100 interruptores. Podemos crear más aquí con maximum number, podemos poner 100, 150 como el máximo. Podemos poner 999. Si le damos a OK, pues ya vemos que nos genera todo el listado de interruptores hasta el máximo. De acuerdo, luego también muy importante que cuando si le reducimos el número máximo de interruptores y por ejemplo ponemos 10, de acuerdo, le hacemos OK y veremos que se reduce. Si tenemos otros interruptores, por ejemplo el interruptor número 20 que aquí ya no existe, pues sencillamente pues se borrará, de acuerdo, más que nada pues tenerlo en cuenta, de acuerdo, pues le daremos aquí OK y luego también podemos ir al comando de control switch, de acuerdo, que es este de aquí, control switches y aquí podemos tener el control de los interruptores. También podemos acceder a ellos y también podemos hacer lo mismo que antes, poner el número máximo y también eliminarlos, de acuerdo. Ahora bien, en este comando pues lo que podemos hacer es trabajar con ellos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer pues será activar un interruptor. Iremos a la lista de interruptores, por ejemplo, escogeremos este de aquí, el 0, 0, 0, 1, de acuerdo, y le pondremos un nombre, pondremos de nombre puerta, le daremos a OK y aquí podemos hacer que se active, desactive o se intercale entre ON y OFF, que se desactive o se desactive. En este caso pues lo que vamos a hacer es que se active esta puerta, de acuerdo, le daremos a turn ON y le daremos a OK. Aquí le pondremos un gráfico cualquiera, ¿vale? Este mismo de aquí, aquí lo vamos a desactivar, que esto lo hemos dejado antes, y le daremos a OK. Haremos una prueba de juego, ¿vale? Entonces accederemos al F9, aquí en switches, y vemos que aquí tenemos el nombre de puerta, que es el 0, 0, 1, y aquí está en OFF, ¿de acuerdo? Siempre por defecto, cuando empecemos un juego nuevo, siempre estarán todos en OFF, ¿de acuerdo? Entonces, como en este evento de aquí le hemos hecho que active un interruptor, que es el de la puerta, nos acercaremos, le daremos a Enter, y ahora iremos a F9, buscaremos en switches, y ahora vemos que el interruptor de la puerta se ha activado, ¿de acuerdo? Si le volvemos a hablar a esta vaca, y volvemos a darle al F9, pues igualmente se instalará en ON, ¿vale? Pues saldremos de aquí, y ahora lo que vamos a hacer será que otro evento desactive este interruptor, ¿vale? Haremos lo mismo, seleccionaremos un gráfico para este evento, y también volveremos a control switches, seleccionaremos puerta, y en este caso, pues haremos que se haga en turn OFF, ¿de acuerdo? Le daremos a OK, y haremos pues otra prueba de juego, ¿vale? Le damos al F9, vemos que está en OFF, si hablamos a la vaca, se activa, y si hablamos a la arpía, se desactiva, ¿de acuerdo? Si seguimos hablando a la arpía, pues siempre estará en OFF, y si le ponemos a la vaca, pues estará en ON, ¿de acuerdo? Pues saldremos de aquí, y ahora lo que vamos a hacer será otro evento, y en este caso, pues lo que vamos a hacer es que se intercalen, le damos control switches, y pondremos que toggle ON, OFF, ¿de acuerdo? Que se active y desactive. Haremos otra prueba de juego, y ahora hablaremos con este bicho de aquí, miramos primero con el F9, vemos que está en OFF, si le damos al ENTER, vemos que está en ON, y si le damos otra vez, vemos que está en OFF, ¿de acuerdo? Simplemente lo que hará es activar y desactivar, ¿de acuerdo? Ahora está en ON, y ahora está en OFF, ¿de acuerdo? Pues saldremos de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es darle uso a este interruptor, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer será muy sencillo, creemos un poquito de mapa, ¿vale? Tenemos aquí una pared, ¿vale? Y aquí haremos un acceso. Ahora crearemos aquí un evento, ¿vale? Le pondremos el gráfico de una puerta, ¿de acuerdo? Esta puerta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearle ahora una nueva página, y aquí en switch, en condiciones, vamos a activarlo, y vamos a poner la puerta que esté en ON, ¿vale? Y luego aquí en el gráfico, se lo vamos a cambiar, y le vamos a poner este gráfico aquí, que sea invisible, ¿de acuerdo? Entonces cuando la puerta esté en OFF, que no esté en activado, estará este gráfico en este evento. Y si el interruptor este está activado, pues se pondrá este gráfico invisible, ¿de acuerdo? Entonces haremos una prueba de juego, y vamos a ver qué sucede. ¿Vale? ¿Vale? Como veis, pues aquí tenemos una puerta que nos pasa el paso, que no nos deja pasar. Si hablamos a la vaca, como el interruptor ahora está activado, podemos pasar. Si hablamos a la arpía, vemos que la puerta, pues se cierra, ¿de acuerdo? Y si hablamos con este bicho, pues se va activando y desactivando, ¿de acuerdo? Pues saldremos de aquí, y ahora lo que vamos a hacer es darle otro uso a otro interruptor, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un evento, esto lo vamos a poner en proceso paralelo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner el comando de conditional branch. Aquí pondremos el switch, seleccionamos interruptores, y vamos a crear un interruptor nuevo. Vamos a poner luz, ¿de acuerdo? Y vamos a poner que sea en on. Aquí vamos a dejar esta casi en options, en set handling when conditions don't apply, lo marcaremos, ¿de acuerdo? Le daremos a ok, y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de esta condición, en esta línea, vamos a poner el comando de tint screen, ¿vale? Y vamos a ponerlo, esto, vamos a ponerlo al cero, ¿de acuerdo? Simplemente es una muestra. Y luego copiaremos este comando, lo pegamos aquí después del else, lo editaremos, y aquí lo vamos a poner a 100, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo guardamos, y vamos a crear otro evento. Ponemos aquí este evento, ¿de acuerdo? Vamos a poner el gráfico de un interruptor, vamos a poner este de aquí. Y vamos a poner el comando de control switch, y vamos a seleccionar el switch de luz. Vamos a hacer que se ponga en toggle on, off, ¿de acuerdo? Le daremos a ok, guardaremos, y haremos una prueba de juego. Vamos a ver qué sucede. ¿Vale? Vamos aquí al interruptor, ¿de acuerdo? Ahora lo que hemos hecho es intercalar que el interruptor de luz esté activado o desactivado. Entonces, cada vez que le damos enter a este evento, pues, se cambiará lo que es el tint, ¿de acuerdo? Si vamos a F9, vemos que el luz ahora está en on, y si lo volvemos a darle a enter otra vez, le daremos a F9, y vemos que está en off, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho es que un interruptor, este de aquí, que esté viento con forma de interruptor, active y desactive un interruptor de luz, y esto lo que hará es que el tinte de la pantalla, pues, se cambie, dependiendo si este interruptor esté activado o desactivado. ¿De acuerdo? Pues saldremos de aquí. Y otra forma de usar los interruptores, pues, también podemos hacer un cofre. Crearemos otro evento, buscaremos el gráfico de un cofre, este, por ejemplo, de aquí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que nos dé un objeto u oro, vamos a poner un objeto que nos dé una poción, pondremos el mensaje, poción obtenido, le daremos a OK, y ahora vamos a hacer que active otro interruptor. Volvernos a Control Switch, seleccionaremos otro interruptor, le pondremos el nombre que queramos, y daremos a OK. Aquí lo pondremos en Turn On, que hemos recibido este objeto, y vamos a crearle una segunda página, con New Page, luego aquí pondremos Switch, y aquí pondremos cofre obtenido. De aquí vamos a seleccionar, pues, otro gráfico, vamos a ponerle el gráfico abierto. Aquí le daremos a OK, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ponerle un texto, de que está vacío. Le daremos a OK, y vamos a hacer una prueba, a ver qué sucede. Le daremos aquí al cofre, ¿vale? Miramos los interruptores, vemos que el cofre obtenido está en North, ¿vale? Y ahora interactuamos con el cofre, y pondrá poción obtenido, ¿de acuerdo? Iremos a los objetos, vemos que nos ha dado la poción, ¿vale? Luego miramos en F9, en Switch, y vemos que el cofre, pues, ya está activado, ¿de acuerdo? Y ahora, como está en la segunda página del cofre, pues, nos dirá que está vacío, ¿de acuerdo? Pues saldremos de aquí. Bien, y ahora lo que podemos hacer es hacer misiones con el uso de los interruptores, ¿vale? Vamos a crear un evento, le vamos a poner un gráfico de una persona, por ejemplo este de aquí, y vamos a hacer que, si queremos aceptar, una misión. Vamos a hacer el texto, quieres aceptar una misión, y pondremos el comando de showchoice. Vamos a poner que sí y que no. ¿Qué has dicho que sí? Pues, activaremos un interruptor. Vamos a poner esta misma de aquí. Misión aceptada. Le daremos a OK, ¿de acuerdo? Y luego crearemos una segunda página. Aquí le pondremos a Switch. Ponemos aquí misión aceptada. Y vamos a poner un texto. Vamos a poner vea al agua. Por poner cualquier cosa, le daremos a OK. Aquí también le daremos a OK. Guardaremos. Y vamos a poner aquí un poquito de agua. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ponemos aquí un evento. Pondremos en prioridad a Ensemble's Character. Y aquí vamos a hacer que haga lo siguiente. Haremos que active otro interruptor. Vamos a poner este de aquí. Vamos a poner, ya ha ido al agua. Le daremos a OK. Aquí le pondremos en Turn On. ¿De acuerdo? Y vamos a darle a OK. Volveremos al evento de la persona. Le crearemos una segunda, una tercera página. Con aquí New Page. Seleccionamos Switch. Y pondremos aquí, ya ha ido al agua. ¿De acuerdo? Con este interruptor. Y luego que nos diga el NPC que nos diga gracias. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una prueba de juego y a ver qué sucede. Vale, hablemos con el NPC. Pero antes miraremos en el F9. Vemos que está todo desactivado. Hablamos con el NPC. ¿Quieres aceptar una misión? Si no. Si le damos a que no. Pues no se activa ningún interruptor. ¿Vale? Si le damos a que sí. Miramos en F9. Y ya vemos que la misión ya se ha aceptado. La 006. Misión aceptada. Está activado. ¿Vale? Si hablamos ahora con el NPC. Como ahora se está usando la segunda página. Ya que requería este interruptor que esté activado. Pues ya nos dice. Ve al agua. ¿De acuerdo? Lo podemos hablar tantas veces que querramos. Que nos dirán. Ve al agua. Si miramos al F9. Pues todo esto sigue igual. ¿Vale? Entonces para ir al agua. Pues vemos que la puerta pues está cerrada. ¿Vale? Pues entonces para abrirla. Pues tendremos que hablar con la vaca. O con este bicho de aquí. Para que cierre o abra. ¿De acuerdo? Y podemos ir al agua. Como veis. Vamos al F9. Y vemos que la puerta pues está activada. Y podemos pasar. Luego vamos aquí en el agua. Le damos Enter. Miramos al F9. Y vemos que ya ha ido al agua. Se ha activado. ¿De acuerdo? Ahora volveremos a la persona. Esta de aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Le daremos a Enter. Y nos dirá. Gracias. Como este introductor está activado y es un requisito de la tercera página de este NPC. Pues nos dirá. Gracias. ¿De acuerdo? Pues saldremos de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora que ya hemos hecho esto, lo que podemos hacer ahora es hacer una prueba. Creemos un evento nuevo. Le pondremos el gráfico cualquiera. Y vamos a hacer que este evento pues active una franja de interruptores. ¿De acuerdo? Ponemos aquí también a Control Switches. Y en lugar de Single vamos a escoger por Batch. Entonces vamos a hacer que del interruptor 1 al 5 se activen. ¿De acuerdo? Le damos a OK. Hacemos una prueba de juego. ¿Vale? Vemos que los interruptores están desactivados. Le hablamos a este NPC. Miramos en SM9. Y vemos que todos los interruptores del 1 al 5 pues se han activado. ¿Vale? Salimos de aquí y podemos hacer lo mismo. Lo editamos, lo cambiamos y aquí podemos poner que sea Toggle On Off. ¿De acuerdo? Hacemos otra prueba. Y ahora cada vez que hablamos con este NPC, ¿vale? Miramos aquí en F9, en Switches. Están todos desactivados. Hablamos, hablamos con el abuelo, ¿vale? Y vemos que todos estos interruptores se han activado. Y vemos también pues que la puerta está abierta, el cofre también. Y la luz de la pantalla también se ha cambiado. Ahora volvemos a hablar. Y todo vuelve a su estado normal. ¿De acuerdo? Simplemente lo que hará este será activar y desactivar los interruptores del 1 al 5. ¿De acuerdo? Pues saldremos de aquí. Bien, y ahora lo que nos queda hacer es activar y desactivar interruptores mediante una variable. ¿De acuerdo? Pues vamos a crear un NPC cualquiera. Vamos a ponerlo en este gráfico. Vamos a ir a Control Switches. Aquí seleccionamos por variable. Le pondremos el nombre que queramos. Le pondremos número de interruptor. ¿De acuerdo? Aquí lo pondremos en Toggle On Off. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que hará es que según el valor que tenga esta variable, activará un interruptor según el número que tenga esta variable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba. Y vamos a ver qué sucede. ¿Vale? Iremos a F9. Iremos aquí en Variables. Y vemos que esta variable pues está a cero. ¿De acuerdo? Luego en los interruptores vemos que también están todos en Off. Ahora entonces le daremos Enter. Miramos en F9. Revisamos los interruptores. Todos están desactivados. Y la variable también sigue todo igual. ¿De acuerdo? Entonces ahora haremos lo siguiente. Esto lo haremos de forma manual. Para que lo veáis. Iremos aquí en Número de interruptor. Lo vamos a modificar. Y ahora pondremos el 1. Entonces ahora como esta variable tiene el número 1. Cuando hablemos con este PC lo que hará es activar el interruptor número 1. Que en este caso pues será el interruptor de puerta. Es el 001. ¿De acuerdo? Entonces si hacemos una prueba. Hablamos con este NPC. Y vemos que aquí ya el gráfico de la puerta se ha quitado. Ya que el interruptor 001 que es el de la puerta se ha activado. ¿De acuerdo? Si volvemos a hablar con este NPC. La puerta se cerrará. Y el interruptor se habrá desactivado. ¿Vale? Y ahora haremos lo siguiente. Volvemos aquí en Variables. Modificaremos esta variable. Y vamos a poner el número 2. ¿Vale? En este caso es el... Hará referencia al interruptor número 2. Que en este caso es el de la luz. ¿Vale? Vemos que ahora está en Off. Hablamos con este NPC. ¿Vale? Y vemos que se activa el interruptor de la luz. ¿Vale? Con lo cual pues se hace el efecto de... Que hemos configurado previamente para hacer el cambio de luz. ¿Vale? Y si también volvemos a cambiar este valor. Ponemos el número 3. Y en este caso pues se activará o desactivará el del cofre. Que es el 003. ¿De acuerdo? Pues hacemos otra prueba. Hablamos con este NPC. Y vemos pues que el cofre pues también se activa y se desactiva. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un NPC que según esté en esta numeración. Pues activará o desactivará el interruptor en referencia a este valor. ¿De acuerdo? Pues saldremos de aquí. Bien. Ahora otras formas de utilizar los interruptores. Pues también podemos ir a la lista de comandos. Podemos ir al Conditional Branch. Y aquí también podemos utilizar los interruptores. Podemos seleccionar cualquier interruptor. Si está en activado o desactivado. ¿De acuerdo? También los podemos utilizar en la base de datos. En los ítems. Que cada vez que usemos un ítem. Pues podemos colocar aquí en Switch. Aquí podemos seleccionar el interruptor que queramos que activará o desactivará. ¿De acuerdo? Luego también aquí en Tropas. También. Como aquí también tenemos más comandos. Podemos utilizarlo aquí. Contra los enemigos. Y luego también en los Command Events. Que son los eventos comunes. También tenemos el listado de los interruptores. Que también los podemos utilizar. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí. Pues ya podemos hacer una infinidad de combinaciones. Para utilizar los interruptores. ¿De acuerdo? Pues saldremos de aquí. Y bueno. Como habéis visto. Pues es un videotutorial sencillito y básico. Acerca de los interruptores. Como habéis visto. Pues tenemos varias formas de cómo activar y desactivar estos interruptores. Y también de cómo utilizarlos. ¿De acuerdo? Podemos utilizarlo en la base de datos. En interruptores. En condiciones y efectos. Y también pues hacer un cierto tipo de misiones. Que podemos por ejemplo. Ir a un sitio. Ir por allí. Ir por allá. Otros interruptores que nos impiden el paso. Que tenemos que hacer otras cosas para activarlos. Etcétera. ¿De acuerdo? Ya luego la complejidad ya depende de vuestra imaginación. ¿De acuerdo? Pues nada. Espero que os haya gustado. Y nada. Si os gustan estos videotutorials. Pues no os olvidéis de darle un like. A suscribiros. A seguir. A compartir. Y nada. Nos veremos en el próximo videotutorial. ¿De acuerdo? Venga. Que bien. Hasta luego. Suscríbete. Dale a like. Comparte. Dale a la campanilla. Y si quieres aparecer en este ending. Sígueme en las redes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!